En los de los tacos de canasta. Y además se ponen sus pedas con los de los tacos de canasta. No, pero ya no llevan alcohol. ¿Por? Porque como te les ponía, decían ¡No! ¡Ay, no, señora! ¡Ay, no, señora! Imagínate, mi mamá los viernes se iba a una camioneta de tacos de canasta a echar la peda. A la banquetera, como la bebé y se rara. ¡A huevo, papi! No, no, no. ¿Porque todo empezó en chelitas? Todo empezó, o sea, la chelita yo la aguanto muy bien y no hay problema, pero un día no había chelitas, había tequila. Entonces eran shots de tequila, así como hasta acá en vaso de plástico. Un shot y le digo, con limoncito, écheselo. Otro shot y yo, bueno, pues otro shot. Y otro shot y mi marisa me decía ¡Ya, mamá! ¡Ya! ¡Ya, mamá! Yo no fui a ser. Cuatro shots. Cuatro shots de tequila. Cuatro shots de tequila. Después de chingarse cuatro tacos de canasta. Sí. O sea, ya trayendo fuego en el estómago se adentró más fuego. Bien, 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 échame. No, 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 no. ¿Qué tal te fue ese día? Llegué a mi casa. Dice mi hermana que estaba hasta el lado. Qué bien, qué bien. Llegué a mi casa y dije me siento mal, no puedo caminar bien. Me voy a acostar. Me voy a acostar para que se me pase este mareo que tengo. Entonces me acuesto, pero tenía que abrirle al plomero porque iba a ir a ver algo del calentador. Estaban a ella mis hermanos o también ya te lo han dejado. Ya me habían dejado. O sea, te dejaron de caer. Señora. Mamá. Descanse. Aquí, descanse. Descanse. Cubeta. No, yo no me preocupaba ese día porque Nani iba a manejar y dije, pues, no hay problema. Traigo, traigo chofer de signo. Shot, shot, shot. No, me quedo. Miren. Y entonces me quedé, me acosté, toca el plomero y yo me trato de parar. Me caigo de la cama. Y entonces dice... ¿Te acostumbras caerte cuando empedas? Sí. ¿Te acuerdas cuando te caíste en la fiesta de Yam Yam? Sí. ¿Aquí el clip? Sí. ¿Qué momento? Porque no te cae, no te tira nada. ¿Aquí el clip más lento? Nada te está tirando. Solo es como... Dije, de repente, ya no quiero estar parada. Sí. Ay, espera. ¿En qué estábamos? En... En... Ya, y entonces toca el plomero y yo me caigo de la cama, me levanto haciendo posturas de yoga, perro boca abajo, perro mirando hacia abajo, pinza, me levanto lentamente y me voy agarrando de la pared porque yo sentía que todo me daba vueltas. Y entonces llega ya el plomero. Esto tiene un año. No, como dos años. O tres años. Y entonces me voy agarrando de la pared, llego a la puerta, le hablo al plomero y el plomero se me queda viendo así como... Esa señora que trae, ¿no? Todo bien. Y yo, perdón, 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 señor plomero. El plomero así de que... Ya, ya está arreglado. Este, por ahí está el calentador. Ay, sí, señora, si yo lo puse. Entonces ya arregló el calentador y yo, perdón, 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 perdón. Ahí está el calentador. Señora, yo lo puse, ¿dónde está? Y entonces ya se fue, terminó su... Su... Lo que tenía que hacer el calentador. Y ya se fue, yo me volví a acostar y me desperté hasta el día siguiente. ¿Cruda? No, bien dormida. Dormida. No, estuvo fatal, nunca más. Desde ese día, no tequila. No tequila en los sacos de canasta o no tequila en general. No tequila en general. Yo no estaba deseada, pero mi hermana me dijo que te cuente chafimos al saco de canasta y se puso bien pada. No empieces, Marisa. Y mi hermana está. No tequila en los sacos de canasta. 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 ¡Gracias!